En Undertale existen tres tipos de historias, o si lo quieres ver desde el punto de vista canon, hay tres líneas del tiempo con las cuales podremos seguir, la pacifista, neutral y la genocida. Hoy hablaremos desde el punto de vista de la neutral, ya que es la que seguimos la primera vez que pasamos en el juego. Y si no les parece, pues es mi canal y yo me lo co... Empezamos esta historia con un pasado en el planeta, en donde vivían criaturas con conciencia muy diferentes a las que conocemos actualmente, pues convivían monstruos y humanos en paz, donde la vida transcurría pacíficamente entre ambos bandos, hasta que los humanos se dieron cuenta que los monstruos tenían la capacidad de absorber las almas de ellos, debido a que los monstruos no tienen una especie de contenedor de alma, como nosotros, con nuestros cuerpos, todos morenos. Ellos físicamente solo son un alma existiendo, y con esto tenían la posibilidad de absorber almas de humanos que buscaban un contenedor para existir. Y solo por eso, los humanos empezaron una guerra contra los monstruos. Casi todas las bajas fueron por parte de los monstruos, entonces, al ya no ser tantos, los humanos encerraron a todos los monstruos que quedaron en el monte Ebot. Con siete magos crearon una especie de portal o puerta que ningún monstruo podría pasar. Y se quedaron con la idea de que estos monstruos no sobrevivirían por la falta de luz solar y solo los olvidaron. Pero no pudieron estar más güeyes, porque los monstruos se pusieron a chambear y se creó un núcleo que daba luz y energía a todos estos monstruos en el subsuelo. En este reino subterráneo empezó a gobernar dos personajes que van a ser vitales para toda nuestra trama, Asgur y Toriel. Además, que estos dos reyes al pasar del tiempo no estaba bien lo que había sucedido en la guerra con los humanos, pero estaba saliendo adelante este reino, entonces decidieron tener un hijo, este llamado Asriel. Pasaron los días, el reino prosperaba en este hoyito dentro del monte, y pasó lo último que alguien creería. Un niño humano había caído en el monte donde estaba este reino de monstruos, y vaya, que casualidad que el primero en encontrar a este niño fue Asriel. Marcando así el inicio de la razón más personal por la cual Asgur odia a los humanos. Pero, para que ocurra todo esto, su hijo Asriel le presenta a Chara sus padres. Pasó un tiempo, Asriel y Chara se hicieron muy buenos amigos. Tanta confianza se tenía que Asriel le terminó contando la manera de destruir la barrera que lo separaba de los humanos. Un monstruo necesitaba absorber el alma de siete humanos, y así tendría la fuerza para destruir esta barrera. Y sospechosamente aquí, hay historias que cuentan que Asriel tuvo la idea de que Chara fuera la primera alma para absorber, y otra versión dice que Chara es quien se ofrece en ser el primer alma para absorber. Pero, sea como sea, Chara se tomó un frasquito de veneno y se desvivió. Asriel absorbió su alma, y Chara solo le pidió como última voluntad que quería ver las flores doradas de su pueblo. Con el alma de Chara, podía pasar esta barrera anti-monstruos llegando al poblado de Chara. Y el error aquí fue llegar a este poblado con el cuerpo de un niño en brazos. No sé qué esperaba, porque obviamente todo el mundo empezó a atacar a Asriel pensando que había acabado con el pobre niño. No se defendió, a pesar de todos los ataques, y solo volvió al subsuelo malherido. Finalmente terminando su vida por las heridas en el jardín del trono, donde aparecerían unas flores doradas en esta zona. Asgord desde ahí se volvió un desmadre, odiando todavía más a los humanos, solo pensando que había perdido a sus dos hijos a la vez. Y mandó a terminar con cualquier humano que aparezca en el subsuelo, para así juntar todas las almas que se necesitan y terminar con esta barrera. Toriel estaba emperradísima de este mandato, así que dejó el trono a su esposo y hasta el reino. Y se fue a vivir a las afueras de este, donde ayudaría a cualquier humano que lo necesitara. Así pasaron los años y con esto Asgord juntó por fin seis almas de humanos, faltándole solo una más. Con estas seis almas, crearían unos cuantos experimentos, y por una situación complicadísima, que me da flojera explicar, por la determinación. Reviviría una especie de conciencia de Asriel, en una flor, sin sentimientos ni nada, pero con el suficiente poder para reiniciar el tiempo a su gusto. Con este poder parecía un juguete nuevo, solo se divertía y ayudaba a los suyos, y reiniciaba su vida. Hasta que llegó alguien más reatudo que él, con más determinación, y le quitó este poder con su sola presencia. Un humano llamado Frisk, había entrado de nuevo al reino de los monstruos. Y así gente, comienza el juego de Undertale. Empezamos el juego viendo a este Frisk, tomándose el madrazote que se acomodó en la caída, que con poco tiempo se toparía con esta flor. Que si estás poniendo atención, ya sabes de quién se trata, güey. Entonces, por la presencia de este humano, pues ya lo quiere entiezar. Pero antes de esto, llega Toriel a quitar a la flor, y ayudándolo a existir en este subsuelo. Prácticamente lo adopta en su casa, y así termina esta historia. ¡Ya vámonos todos a la izquierda! Nuestro amiguito no acepta el hecho de vivir ahí para siempre. Insiste en irse. Toriel le mete unos zapes para que no se vaya, pero al final entiende lo que siente, y solo lo deja ir. Y yendo en la dirección a la barrera, con los humanos. En esta entrada, se encuentra con el amigo favorito de todos los niños, Sans el esqueleto. Por alguna razón que, aún no dice, ayuda a nuestro prota a no ser detectado por su hermano Papyrus. Que busca ser un guardia real, y para eso tiene que entregar a un humano. Aún con eso, está bien chistosón. Toda esta zona a la entrada del pueblo, sirve para ver la vida de estos seres. Y se nota que no son malos, ni algo parecido. ¡Hasta hay unos perritos mamados, güey! Además de que el Papyrus también está bien baboso, nuestro prota llega al poblado de esta zona del reino, donde se nota que vive la paz. Muy bonito y todo, pero todavía no estamos fuera de este monte. Así que Frisk continúa con su camino. Pero, antes de dejar este pueblo, Papyrus, por última vez, reta a un duelo a nuestro amiguito. Gracias a que este está bien chistosón, y que la verdad, no tiene maldad esta cosa de esqueleto. Nunca estuvo en juego su vida. Saliendo de este poblado, un guardia real, que si se toma en serio lo de capturar humanos, ataca con todo lo que puede. Undyne es esta guardia real que está detrás. Y por más que Papyrus intenta convencerla de que nuestro prota es bueno, no la puede convencer. Durante un buen tramo, Frisk se encarga de escapar de Undyne. Además de encontrarse este monstruo niño, que está bien chistosón. Al final de esta zona, solo pasa lo inevitable, y tenemos que enfrentarnos a Undyne. A pesar de que si está fuertecilla, nuestro amiguito es más riata y la vence. Pero, tiene uno de los temas más buenos del juego. Pasando esto, el recorrido está más cerca de terminar, llegando a una zona donde hay lava y todo. Encuentra un laboratorio en medio de todo esto, conociendo a una científica que es como una combinación de otaku con k-pop. Pero, lo importante de este laboratorio es que se presenta uno de los enemigos más icónicos de este juego, la máquina asesina. En toda esta ciudad, estará poniendo a prueba a nuestro compañerito por medio de puzles, reality shows, un programa de cocina donde el platillo principal es el alma de este humano. Un noticiero donde se presenta la desactivación de una bomba en vivo. Finalizando, por el momento, con un musical de asesinos. Aquí esta máquina finge su derrota ante el prota, porque todo lo hace por parte del show. Saliendo de esta zona de lava, pegadito, ya estaba el núcleo central, donde no solo se guarda toda la energía del reino, sino muy cerca está la salida y el rey. Antes de entrar en la zona de este rey, Sans invita a Frisk a pasar un momento chill, antes del desmadre final. Dando un poco de contexto del por qué no ataca a nuestro protagonista. Pues resulta y pasa que Sans ya había conocido a Mariel antes de vernos, por medio de solo estar hablando a través de la puerta que está en la entrada del reino. Donde Miriel le hizo prometer que bajo ninguna circunstancia mataría a un humano, y de ser posible, le ayudaría. Así que, en este perro universo, ¿todo está conectado con todo? ¡Claro que sí! Y empieza el final del viaje a la salida. Nuestro prota iba caminando bien a gusto al final de esta historia, y ¡que bolas! Se topa con el robot asesino, donde ocurre uno de los enfrentamientos más épicos de todo el internet y del mundo, con la mejor música que existe. El robotcito se da cuenta que su fin no es del todo asesinar, sino el espectáculo, y deja de una vez por todas a nuestro compita. Dejándolo pasar, ahora sí, a New Home. Lo más riatudo de los riatudo que puede haber en este reino, está aquí. Siendo el único que habla con nuestro prota antes de la pelea final, es Sans. Donde lo juzgará dependiendo de cuántas criaturas terminó en su camino. Si no hizo una babosada, Sans debería de dejarlo pasar con el rey. Y finalmente Asgore, a pesar de su odio contra los humanos, lo recibe de una manera muy cortés. Y lo invita a pasar a otra sala para mostrarle algo. ¡Y no hombre! Los huevos se le fueron al suelo a nuestro prota al entrar y ver que ahí estaba la barrera que lo iba a dejar pasar con los humanos. Pero frente a él estaba Asgore, con seis almas de humanos y un frasco vacío para por fin destruir esta barrera. Y se armaron los madrazos finales, donde realmente ninguno tenía las fuerzas para acabar con el otro. E intentan hacer un trato de solo irse a cambio de piedad. Pero la cochina flor del inicio termina rebanando en dos a Asgore. Y directamente fue a absorber las almas de estos seis humanos que tenía en su poder. Volviéndolo un ser bien ranciosote, omnipresente, con el poder de cerrarte el juego, borrar partidas y todo. Pero, por el poder del guión, terminaron favoreciendo a Frisk y las almas que absorbió esta flor. Se fueron contra él, traicionándolo y así pudiendo acabar con él. Y ahora sí, sin nada que detenga a Frisk, podría escapar de ahí y solo huye de esa montaña. Al final, en una llamada que Sans le hace a nuestro prota, podemos saber lo que medio sucedió en esta ciudad. Toriel, siendo la antigua reina, toma el mando. Sans, como nunca había conocido a Toriel físicamente, por fin se conocen en persona. Pero, al final, no todo puede ser color de rosa. Y los guardias reales no están de acuerdo con que Toriel tome mando. Ya que piensan que es necesario seguir con el régimen de sacarle el alma a todo humano que pase por ahí. Y piensan hacer un golpe de estado. Por último, Flowey, no queda claro si realmente acabamos con ella. Y aquí termina esta línea del tiempo de las tres que existen en el juego. Si veo mucho apoyo, probablemente termina siendo las tres. Si te gustaría que cuente la historia de algún juego en específico, déjamelo en los comentarios. Además, suscríbete y eso, que la raza no se suscribe. Ahí nos vemos gente, que ve la flojera, seguir editando.